Vincenzo, necesito que me ayudes a una cosa. Ahora estoy ocupado. ¿Por qué no pides ayuda a tus chicos de homicidios? No puedo. Tiene que ser alguien de fuera de homicidios. Quiero que sigas a Bad White hasta que entre esta noche en servicio. ¿Por qué no me haces un favor y me dejas en paz? ¿Crees que los tres negros fueron los asesinos? ¿Qué? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué demonios quieres escarbar más en el caso del búho, teniente? Rolo, toma así. ¿Me lo explicas o tengo que adivinarlo? Rolo era un ladrón de bolsos. Mi padre se topó con él fuera de servicio. Disparó contra mi padre seis veces y se salió con la suya. Nadie sabía quién era. Yo me inventé ese nombre para darle personalidad. ¿A dónde quieres llegar? Rolo Tomasi es la razón de que yo me hiciera policía. Quería acoger a los que creían que podían salirse con la suya. Quería hacer justicia. Pero en algún punto del camino olvidé lo que era eso. ¿Por qué te hiciste policía? Ya no me acuerdo. ¿Qué quieres, Exley? Solo quiero resolver esto. El caso está resuelto. No. Quiero hacerlo bien. Aunque signifique pagar las consecuencias. Está bien, listillo. Te ayudaré. Pero hay un caso que no os interesa a los de homicidios. ¿Creéis que se trata de un marica asesinado más? Pero yo no. Si me ayudas con lo mío, yo te ayudo con lo tuyo. ¿Hecho? Hecho.